Ay, está bien, yo haré tu tarea por todo el mes, pero no le digas nada a nadie, este será nuestro secreto, ¿ok? Ok, nuestro secreto es que tú amas a Mariano y quieres impedir la boda de Isabela. Muy bien, no se lo dirá nadie. ¡Ay! Me gusta muchísimo venir a la habitación de mi hermano Antonio, porque yo creo que es la habitación más fabulosa de todas, una selva dentro de su habitación, ¡qué locura! Ojalá mi habitación fuera así de bonita, pero no. Bueno, voy a salir, este, a ver qué está haciendo la familia. El día de hoy no está toda la familia, solamente mis primas, la abuela, ¡ay! También alguien muy especial, también está Mariano el día de hoy, ¡qué emoción! Ay, me emociono muchísimo cuando Mariano viene, ¿por qué? Porque se me hace un chico tan lindo, ¡ay! Y mi prima es tan mala y loca que yo creo que no se lo merece. Ay, a veces siento que me estoy enamorando de Mariano, ¡pero no! ¡Qué locura estoy diciendo! No puedo enamorarme de Mariano porque, porque él se va a casar con mi prima. Ay, pero qué bonito fuera si él se casara conmigo en lugar de con ella. Ay, pero qué locura, es que locura se estoy diciendo. Mejor me voy. Ay, a ver, ¿qué están haciendo? Uy, están mis primas, ¿qué estarán hablando? A ver, las voy a escuchar de aquí, ¿qué están diciendo? ¡Mira, Abel, mira, Abel, por favor! Te lo suplico, no le digas a Mariano que, 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 que... Pues lo que escuchaste, que no me quiero casar con él, que lo hago solamente por la familia. Pues mira, eh, a Mariano no le voy a decir, pero a la abuela sí, porque tú no te puedes casar con él si no lo quieres. Mira, hermana, esas son cosas que no te incumben, así que no, 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 no digas nada sobre lo que está pasando. Olvídalo todo. Haz como que no escuchaste que no me quiero casar con él, que lo hago solamente por la familia. ¡Ah! ¡No puedo creer lo que he escuchado! Ah, y, Isabela no se quiere casar con Mariano, que lo va a hacer solamente por la familia. Y, 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 mira, Abel ya lo sabe, he escuchado todo. Sí, sí le voy a decir, y mira, justo ya está Mariano y la abuela, así que, adiós. ¡No, no le digas, no le digas, por favor! ¡Ah! Niñas, ¿de qué están hablando? No le digan qué a quién. Ay, aquí tengo la vela, no quiero que, que se apague, no curran. Pues mira, abuela, es que yo tengo algo súper importante que decirle. Es mentiras, abuela, eh, ella no, 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 no le va a decir nada. Eh, Mariano, Mariano, eh, ya, 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 ya estoy decidida, que, que, que día nos vamos a casar. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que ya, ya pensaste hacer un día? Sí, 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 yo ya sé qué día me quiero casar, así que, bueno, te puedes retirar, Mirabel, porque tenemos que hablar de la boda. Sí, Mirabel, anda, vete a vender esos dulces o a ver qué haces con los niños del pueblo, porque nosotros estamos hablando de cosas muy importantes que es la boda, así que largo, Mirabel. Pero, abuela, es que lo que le tengo que decir es súper importante. Ya te he dicho que no, largo. Ay, abuela, eh, eh, sí, 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 este, sí estoy de acuerdo, me quiero casar el mes que viene con, con Mariano. ¿Estás segura, Isabela? Es que yo, yo pensé que aún no te querías casar. Claro que sí, Mariano, estoy lista para casarnos. Uy, eso me pone muy contenta, eso lo tiene que saber todo el pueblo. Prepararé algo de comer y lo celebraremos. Voy a preparar algo. No puedo creer de todo lo que me he dado cuenta en este, en este día. Isabela, Isabela, no se quiere casar con Mariano, pero Mirabel ya lo descubrió, ya lo sabe. Estuvo a punto de decírselo a la abuela y no se lo dijo. Y ahora, Isabela, para que no lo descubriera, ha adelantado la boda. Ahora sí se van a casar. Entonces quiere decir que Isabela no ama en sí a Mariano. No lo ama, no lo quiere, no se quiere casar con él. Sí, eso me da la oportunidad de sí, en verdad, de enamorarme de él. Porque mi prima no lo quiere y como no lo quiere, pues yo sí lo puedo querer. Tengo que detener esa boda. ¿Detendré la boda? Pero mi abuela se va a enojar mucho conmigo si lo hago. No, 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 es que no sé qué hacer. Es que sí quiero detener la boda. Quiero detenerlo para que así Mariano esté conmigo y pues mi prima esté feliz porque mi prima no lo quiere. Ay, pero bueno, tengo que, que tengo que... ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Qué he dicho de qué? ¿De qué estás hablando, Camilo? ¿Cómo que Isabela no se quiere casar con Mariano? No digas eso, Camilo, que estás mal. Tú no sabes nada. ¿Y cómo que tú quieres impedir la boda para quedarte tú con Mariano y casarte con él? ¿Qué? ¿Lo necesitas? Lávate los oídos. Yo no he dicho eso. Estás muy equivocado. Hermana, que no sabes abordar ningún secreto. Yo te escuché. Ay, debería de pensar en mi mente y no gritarlo a los cuatro vientos. Ahora todo el mundo se va a enterar de esto. Dime qué quieres, dime qué quieres para que no digas nada, por favor. No lo arruines, no digas nada. Bueno, pues si haces mi tarea y obtengo puros dieces, puede que me lo piense no decirlo, porque también te voy a pedir otras cosas. Ay, está bien, yo haré tu tarea por todo el mes, pero no le digas nada a nadie. Este será nuestro secreto, ¿ok? Ok, nuestro secreto es que tú amas a Mariano y quieres impedir la boda de Isabela. Muy bien, no se lo diré a nadie. Ay, no, en el lío que me he metido. Ahora, si mi hermano abre la boca, todo el mundo sabrá que quiere impedir la boda de Isabela y Mariano para yo quedarme con él. Pero es que no es por mí, es por la felicidad de mi prima, ya que mi prima no se quiere casar con él. Ay, pero bueno. Eh, eh, a ver, voy a ver qué están haciendo. Uy, ahí están todavía planeando la boda. Mejor me voy a mi habitación. Ay, no, que si mi hermano habla, me meteré en serios problemas. Muy bien. Y ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.